La comisión organizadora del Festival Luces del Valle 2023 informó que los cupos para delegaciones de bandas que formarán parte del desfile nocturno el 9 de diciembre se encuentra cerrado. Asimismo, aclaran que la imagen que circula en diferentes medios corresponde a la rifa que se realizará próximamente, con el fin de definir el orden de las delegaciones participantes. Por lo tanto, indican que en este momento ya el cupo se mantiene cerrado. De acuerdo con información que días atrás dimos a conocer por medio de TV Sur Noticias, se tendrán ocho bandas visitantes propiamente que estarán participando, además de las que ya fueron seleccionadas por parte de un grupo de jurados y que participaron propiamente en el desfile del 15 de septiembre por las principales calles de la ciudad, que en este caso fueron cuatro las seleccionadas. De esta manera se esperaría que en este desfile de luces participen 12 bandas, ocho delegaciones externas y cuatro que son propiamente del cantón de Pérez Celedón. Así que la próxima semana se espera realizar la rifa del orden correspondiente de todas las agrupaciones que se esperan que sea. Máximo un representativo de 25 delegaciones, contando entre bandas, carrozas, grupos de baile y otros que son invitados.